Como esta gente de Informática Colectiva En este video les vengo a mostrar a todos ustedes Llegó el Whatsapp Delta para Android Última versión en la cual les estare mostrando Como nosotros vamos a tener Esta nueva versión del Whatsapp Delta Así que vean este video Paso a paso que te lo voy a enseñar Detalle por detalle, así que sin mas Vamos a comenzar con este video Lo primero antes que todo es que van a poder Encontrar el enlace en la descripción de este video Y en la sección de comentarios Fijados cuando ustedes pinchen Ese enlace los va a redireccionar Aquí a nuestra página web Simplemente vas a irte aquí abajito Y vamos a presionar este botón que dice Presiona para continuar Vamos a presionarlo y ahora a continuación Vamos a esperar ahora 5 segundos Una vez que pasen estos 5 segundos Vamos a presionar este botón Que dice obtener vínculo Una vez que lo hayamos presionado Nos va a llevar a la siguiente ventana a continuación Y aquí nosotros lo vamos a presionar Este botoncito y le damos a dar Ahí donde dice permitir Para que se pueda instalar lo que es la aplicación Ahora algo importante que yo quería decirles Es que antes que desinstalen su whatsapp anterior Quiero que hagan una copia de seguridad Se van en la versión donde dice chats En esa opción Y ustedes presionan ese botón copia de seguridad Una vez que tú lo hagas Pues ya puedes borrar el antiguo whatsapp Tienes que hacer esa copia de seguridad primero Una vez que ya tengas la copia de seguridad Vamos a instalar esta aplicación nueva Así que vamos a presionar aquí Y me voy a mi carpeta donde dice whatsapp Y le doy a continuación donde dice instalar Ahora lo que voy a hacer es esperar A que se instale completamente esta nueva versión Del whatsapp delta Así que sin más vamos a esperar Bien ahora vamos a presionar el botón Donde dice abrir aplicación Ya tenemos este nuevo whatsapp delta Ya está listo Le damos en permitir Y vamos a presionar el botón de aceptar y continuar Y aquí nosotros vamos a colocar nuestro número de teléfono Aquí abajito nos aparece algo que dice copiar datos de whatsapp Vamos a presionarlo Y acá dice datos de whatsapp copiados satisfactoriamente Y vean que ya he cliqueado varias veces Y ahorita me aparece que no se encontró copia de seguridad Pero ya está presionado Así que ahora si vamos a colocar nuestro número de teléfono Ahora una vez que nosotros hayamos colocado nuestro número de teléfono Vamos a presionar este botón de continuar O si tú quieres presionas ahora no Y aquí como pueden ver acá dice Se encontró una copia de seguridad Como dice el título Sin perder los chats del whatsapp delta O de tu antiguo whatsapp Este es todo lo que tienes que hacer antes Si te apareció ese botoncito que dice copia Ustedes presionan ese botón muchas veces Hasta que les aparezca que si ha sido posible Así como les mostré Si quieren pueden regresar el video Más adelante para que ustedes lo puedan repetir Y ahora si cliqueamos el botón donde dice restaurar Y como ustedes pueden ver Ya se está restaurando Todos los mensajes anteriores que yo tenía Y ahora le doy aquí en ok Y aquí colocamos nuestro nombre Damos en siguiente Y ya esta gente como ustedes pueden ver Ya tengo la copia de seguridad Se ha guardado sin ningún tipo de problema Y ya tengo todo mi chat guardado Y no se borró absolutamente nada Así que esto es muy importante Ahora si vamos aquí a la opción donde dice ajustes Y aquí nosotros nos vamos a ir donde dice Delta tema store Vamos aquí en la tienda de temas delta Aquí nosotros vamos a cliquear Y aquí nosotros nos va a permitir buscar Lo que es un tema cualquiera Podemos buscar el que más nos guste Y nosotros lo vamos a poder descargar En mi caso yo voy a descargar este de acá Este de color moradito Le voy a dar aquí donde está la nube Este símbolo de la nubecita Y le voy a dar acá un pequeño clic Simplemente cliqueamos este botón Y ya está vean gente que ya se está descargando Así que bien ya está listo Le damos creo que yes Y ya está gente vean Como ustedes pueden ver ya he presionado ese botón Y ya he cambiado lo que es el menú que yo tengo Voy a clicar aquí el botoncito Y miren ya está Vean que ya tengo lo que es la nueva versión del Whatsapp Ya tengo aquí lo que es el tema seleccionado Presiono acá nuevamente Y me puedo ir aquí en delta temas Y puedo cambiar el tema que tenía con otro O sea el antiguo que tenía Y ustedes se pueden dar el tiempo de revisar en esta nueva versión Ahora algo muy interesante es que tiene la versión O también tiene los emojis al estilo iPhone Así que para hacer esto nos vamos un poquito más hacia abajo Ahora nos vamos aquí donde dice estilos y apariencia Aquí nosotros vamos a poder cambiar Lo que serían los emojis al estilo iPhone Vamos a cliquear este botoncito Y este botón le dice descargar Tú lo vas a presionar y ya vas a tener aquí rápidamente Los emojis al estilo iPhone Ya está listo Ahora solamente entras en un chat Y ya está configurado totalmente Bueno gente esto sería todo como siempre Espero les haya gustado Que les haya funcionado Que esto es lo más importante Les repito algo Si les falla y no les encuentra copia de seguridad Borren el Whatsapp delta O sea lo borran y lo vuelven a instalar Y lo vuelven a hacer procedimiento Hasta que les cargue la copia de seguridad Si aparece ustedes ya vieron ahorita Que me cargó esa copia de seguridad Así que sin más nos vemos Hasta el próximo video